Y en otras noticias, habitantes de la urbanización Junín en Piedecuesta denuncian que les cobran el barrido en la factura, pero los escobitas no pasan. Según la comunidad, la empresa encargada del aseo no hace el barrido, la poda de árboles, ni la limpieza de las zonas públicas como le corresponde. A nosotros sí nos cobran mes a mes lo que tiene que ver de poda, lo que tiene que ver de limpieza de las calles, y nosotros sinceramente, la norma dice que dos veces en el año, imagínense, y nosotros todos los meses pagamos. Y para que eso se haga desde enero pasamos el derecho de petición, toca con derecho de petición. Se dividieron las empresas encargadas de hacer el tema de barrido en el municipio de Piedecuesta y lastimosamente la empresa que asignaron para la urbanización Junín no ha cumplido en debida forma, porque efectivamente él viene a barrer, pero no barren las tres veces que están establecidas, por semana. El director de operaciones de la Piedecuestana de Servicios confirmó que el municipio está dividido en cuatro sectores, con una empresa de aseo asignada a cada sector. Lo que compete el tema de Junín le corresponde a la empresa Cara Limpia, quien tiene que realizar lo que tiene que ver con el barrido en este sector. Referente a las podas, la Piedecuestana viene ejerciendo este ejercicio, únicamente aplica para áreas públicas, obviamente no todas las áreas públicas, pero ya áreas privadas, lotes privados no son competencia de la empresa. Esto les competen a cada usuario como tal. La poda y el mantenimiento de las zonas públicas apenas está en concertación y aún no se sabe a qué empresa le corresponde en cada área.